Como ya lo visteis en el episodio anterior, lo tuve que dividir en dos partes porque era demasiado largo Y ahora pues comenzamos con la vuelta de semifinales de la Champions contra el Ajax Tendremos los últimos partidos de la Liga Y quien sabe si es la final de la Champions con el Monaco Partido Contra el Ajax de Amsterdam Venga, vamos a cargar al equipo aquí Y ahora ahí adentro hacemos los cambios que haga falta Venga 93 espíritu, eh, estamos muy bien Hemos mejorado muchísimo, tío, hemos mejorado muchísimo el espíritu De repente ha surgido un capitán que es Marquisio No Hostia, de repente ha surgido un capitán que es Marquisio Y que este partido No Y que este partido no A ver Este partido es importante, vale Este partido ha decidido si estamos en la final de la Champions o no Y tanto que es importante Voy a sacar la Diaguarda Voy a sacar a Diaguarda, ¿por qué? Porque tenemos ventaja Tenemos un gol de ventaja No voy a salir a encerrarme Pero Diaguarda es un jugador Eh... Que ayuda mucho Ayuda mucho ahí atrás Y vamos a jugar con él Estoy viendo el nivel del Ajax El Ajax no tiene nivel para ganarme Venimos a eliminar a Madrid al Barça Pero hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado Y nada, tío, Marquisio pues Está muy bien, pero Pero no va a ser este su partido Voy a ponerlo en el banquillo, ¿vale? Me lo estaba pensando Voy a ponerlo en el banquillo por si acaso Vale, por si acaso hay que sacarlo Y que subir el espíritu de equipo en algún momento Lo tenemos ahí, ¿vale? Lo tenemos ahí Aunque no vaya a jugar No va a jugar de titular Seguramente tampoco va a jugar de suplente Pero vamos a tenerlo ahí ¿Vale? Vamos a tenerlo ahí por si acaso Y después voy a poner a Rodrigo Falcao no Falcao... Tenemos a Jovetich motivado para el partido Son dos jugadores más o menos del mismo estilo Aunque Falcao es bastante más bajo Pero creo que Rodrigo puede revolucionar el partido Vitinho También Vitinho ha salido como media punta Ha salido de extremo Ha salido de delantero de falso 9 Y ha ayudado mucho en las segundas partes En algunos partidos Y vamos a jugar así Este 11 Va a ser el que nos lleve O no A la final De la UEFA Champions League Ante la Ajax Ahí lo estamos viendo La Ajax Que no tiene nada Es que no tiene nada, tío Es que hay que ganar a la Ajax Hay que meterse en la final de la Champions Y ya veremos Si ganamos también la final de la Champions Johan Cruyff Arena Ajax Monaco Semifinales De la UEFA Champions League Esta fecha de final No la vais a volver a ver En la vida Esto es una vez Y no más Esto en la vida real No lo vamos a ver Nunca Jamás Lo habréis podido ver en el pasado Pero presente y en el futuro No tiene pinta de que esto vaya a suceder Pero aquí lo vamos a ver En el canal Ajax Monaco Semifinales de la UEFA Champions League Con un gol de ventaja Del partido de ida Y con mucha precaución, tío Un gol del Ajax Igual a la eliminatoria Y nos manda la prórroga El Ajax empieza nervioso Tirando balones fuera Eso es bueno ¿Vale? Eso es bueno Tenemos que ir a por el partido Tenemos que ir A por el gol Porque un gol nuestro Hace que el Ajax Tenga que perder tres, eh Cuidado con eso Ojo el Ajax Ojo el Ajax Que él ha tenido El Ajax Que él ha tenido No sé quién es ese jugador Pero Podría haber marcado Perfectamente El gol del empate En la eliminatoria Ojo Tilemas con Jotis Centro de área Con Ronnie Ronnie López Ronnie López Que marca el primer gol Del partido Marca el gol Que nos pone por delante En la eliminatoria No, no, no Nos pone por delante Es el que nos reafirma Como ganadores De esta eliminatoria Ahora mismo El Ajax Tiene que meter Tres goles ¿Vale? Con dos Empataría goles Pero nosotros Hemos marcado un gol fuera Por lo que el Ajax Quedaría fuera El Ajax Tiene que meter Tres goles En este momento Para eliminarnos Y dejarnos fuera De la final de la Champions Ojo porque la temporada Empezó mal Empezó catastrófica En mitad de tabla Eliminados en la Copa Por un equipo de mierda Y podemos acabar En la final de la Champions Ojo Ojo Cuidado Ojo el Ajax Ojo el Ajax Subasic Que tapa Bien en el primer palo Y el tiro Que se va al corner 0-1 Nos vamos al descanso ¿Vale? No podíamos ir mejor Con un gol de ventaja Como ya he dicho El Ajax Tiene que meter Tres Y lo tiene el Ajax En este momento Casi imposible Para eliminarnos Estamos muy muy cerca De la final de la Champions Ojo Vinicius con Jovetich La defensa del Ajax La muerta Y Jovetich Que remata el partido Marca el segundo Marca el 0-2 La afición lo celebra Porque sabe Que estamos en la final De la Champions Jovetich marca el segundo Prácticamente la última Fueba del partido Sentenciamos El partido sentenciamos La eliminatoria Y ya solo nos queda por ver Quien será nuestro rival Si será el Liverpool Si será el Manchester United No lo sé Que tiempo queda de partido Estamos en el descuento Era la última jugada ya Era la última jugada Jovetich en el 92 Cierra el partido Y ahí estamos tío Ahí estamos Estamos ya en la final De la Champions Quien lo iba a decir tío Cuando a la directiva Se le fue la cabeza Me puso el objetivo De llegar a la final De la Champions Nunca pensé En llegar realmente Y aquí estamos Hemos llegado Junto al Liverpool Monaco-Liverpool Vale Será la final de la Champions El Liverpool Partner de Konami De PES Cuidado También el Monaco lo es También el Monaco lo es Pero el Liverpool es mejor Evidentemente Pero bueno No hay que No hay que asustarse No Hemos eliminado al Madrid Hemos eliminado al Barça Hemos cumplido nuestro objetivo Vamos Hemos hecho una temporada De locura Subasich ha bajado Mira decía lo de Subasich y Falcao Que no han bajado ninguno Y toma Toma ahí en la frente Novedades en el traspaso de Subasich Venga vamos a verlo 40 minutos llevo ya Y lo que queda Y lo que queda Este episodio no sé cuánto va a durar No tengo ni idea De lo que va a durar este episodio Pero bueno va a haber 3 partidos Así que va a ser larguito Va a ser larguito 30 minutos Mínimo Yo diría No lo sé No sé cuánto va a durar Evidentemente estoy grabando esto Ahora mismo en el momento Seguro lo estáis viendo No sé cuánto va a durar Lo veréis vosotros Por falta de Montpellier A ver A ver está bien Pero La idea es Renovar con el Mónaco Quedan dos partidos En el Ligue 1 Si no me equivoco Montpellier y Toulouse La final de la Champions Que evidentemente La vamos a jugar La jugamos en la Liga Master del Barça La vamos a jugar aquí Es que Es que No sé si sois conscientes De que podemos ganar una Champions Con el Mónaco Una Champions Con el Mónaco Es que Si no la lío La final Espero no liarla Vamos a ganar Una Champions Con el Mónaco Una Champions Con el Mónaco Si lo vuelvo a repetir Porque Es sorprendente Es una locura Esto En fin Vamos a A ver Jemre es un momento La edad 27 años Y ya está bajando de media No entiendo nada No entiendo nada Wimmer también Con 27 años Ha bajado de media No entiendo Vamos a poner a Jovetich 89 de espíritu Nos enfrentamos al Montpellier Estamos a dos partidos De acabar en puestos Champions Y el primero de ellos es este Contra el Montpellier En casa Venga yo Pero que me estás contando Esto que es tío Esto es una broma Con 89 de espíritu En casa Nos acabamos de meter En el final de la Champions Y me gana el Montpellier A la mierda A la Champions A la mierda A la Champions De la próxima temporada Esto es una broma En serio tío Esto es una broma Que me ha ganado El Montpellier Jugando en casa Ahora que estábamos En nuestro mejor momento No entiendo nada No entiendo nada En serio No entiendo nada Vinicius Máximo goleador De la Copa ¿Qué dices tío? ¿Esto es una broma También o qué? Oye ¿El juego se está riendo De mí o qué? No entiendo Vinicius Con 5 goles Es el máximo goleador De la Copa Y caímos en octavos O en cuartos Pues vale Supongo Pues nada Pues Vinicius Máximo goleador De la Copa No sé quién ha ganado La Copa Me da igual Lo que no entiendo Lo que no entiendo Lo que no entiendo Es La derrota de antes Es que ahora No dependemos de nosotros Es que Es que no dependemos De nosotros Es la última jornada De liga Y dependemos del Marsella ¿Contra quién juega El Marsella? ¿No puedo verle aquí Los partidos? Oye, no entiendo ¿No se pueden ver Los partidos? ¿Por qué no puedo ¿Por qué no puedo Ver el calendario? Puedo ver Mi calendario Pero no puedo ver El resto de equipos ¿Contra quién juega? Esto es una broma Ah, vale Aquí, joder En Marsella En casa contra el Ángel Vale, pues nos olvidamos De esto El Olympique de Lyon Juega contra el Niza Y el Olympique de Lyon Creo que ¿A cuántos puntos está? Está a dos puntos, creo Vale Dependo de que el Olympique No gane O de que Eh Del Olympique de Marsella Quiero decir Dependo de que el Olympique De Marsella No gane O de que el Olympique de Lyon Pierda Y todo Porque he perdido en casa Contra el Montpellier Es que manda huevos, tío Manda huevos, eh Manda huevos, tío Con la temporada Que estamos haciendo Con el final de temporada Que estamos haciendo Que nos la estamos sacando Y llega Llega El Montpellier Y me gana Jugando en casa Y con 89 de espíritu Es que Es que váyatela, tío Váyatela Nos la jugamos, vale Nos la jugamos Eh Última Última jornada de liga No dependemos de nosotros Va a dejar este equipo El equipo con más espíritu No hay ninguno bajo Sí El Subasic Solo voy a quitar a Subasic Y Vamos contra el Toulouse No dependemos de nosotros Ganamos Ganamos El Olympique gana Y el Olympique de Lyon pierde El Olympique de Mercedes gana Y el Olympique de Lyon pierde Y somos terceros No, no somos terceros Es que el Olympique de Lyon Estaba a tres puntos Soy gilipollas, tío Que estaba a tres puntos, tío Triple empate Triple empate Y soy yo el que se queda afuera Por la diferencia de goles Triple empate Y yo quedo cuarto Por la diferencia de goles Porque el Montpellier Me ha ganado La penúltima jornada en casa Mando huevos Dos jugadores del Montpellier En el equipo del mes No, no Tendrías que haber puesto A los once jugadores Del Montpellier En el equipo del mes A los once jugadores Ahí del Montpellier El equipo del Montpellier En vez del equipo del mes El equipo del Montpellier Pues nada No sé si ganando la Champions No vamos a clasificar Para la Champions La verdad Ha sido una temporada inolvidable No, no La temporada no ha sido buena Ronnie Ronnie No sé La temporada Ha sido como la de Madrid El año pasado En Europa perfecta Y Y en Y en Champions En Champions perfecta Quiero decir Y en Liga fatal Hemos acabado la temporada Sin levantar ningún trofeo Un auténtico bochorno Oye Crack Propietario Que no te enteras Todavía No Nos hemos quedado Sin levantar la Liga y la Copa Pero estamos en la final De la Champions Crack Si levantas las Champions ¿Qué me vas a decir? ¿Eh? Si levantas las Champions ¿Qué me vas a decir? ¿También me vas a decir que me noto los tornos? ¿También me lo vas a decir? No, no, no Quiero ver qué es lo que me dice Si levanta las Champions Quiero verlo Quiero verlo, tío Un show bladar Pero Lo puedo hacer A ver Decía aquí Oferta de CDB No sé dónde está la oferta de CDB La oferta de CDB No sé dónde está Me dice que lo renueve La puedo renovar Pero Quitarle a Cláusula 54% Me la jugar o me la quitarle a Cláusula A ver qué pasa Igual cuela Vale Subasich Podemos seguir negociando con él Venga Vamos a venderle aquí Venga Un poco más 82% Vamos a apurar ahí Con Subasich Y nos vamos a ir a A la final de la Champions Menudo final de liga Menudo final de liga Que habíamos remontado Nos habíamos puesto terceros Y ahora en las últimas jornadas Llega el Marsella Y me adelanta Y ahí al final En la última jornada Con la liga terminada Triple empate Y nosotros acabamos cuartos Y jugaremos la 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 Europa League Jugaremos la Europa League O jugaremos La Champions No lo sé Ya veremos Ya veremos Es que no tengo ni idea Hoy estaré presenciando El partido de la Granada Consigue un resultado Del que el club pueda sentirse orgulloso Hombre Se puede perder Y que el club Se sienta orgulloso Y esto no es coña Se puede perder Y que el club Se sienta orgulloso Por haber dado la cara Pero no Evidentemente intentaremos ganar Es la final de la Champions No voy a No voy a ir a perder Ni mucho menos No tenemos miedo Dice aquí Falcao Yo un poco No Vinicius sale mal Me da igual que Vinicius salga mal Vinicius va a jugar Mira Si hubiese sido otro jugador Igual lo quito Pero Vinicius Ni de coña Vale pues Vamos a ir a modo entrenador Si claro Modo entrenador Nada nada Me he confundido No vamos a ir a modo entrenador Vamos a ir a jugar el partido Hemos llegado al final chicos Ahora vamos a llevarnos el trofeo A casa Vale pues vamos a hacer el once Para el partido Y vamos a No se No se que vamos a hacer Va a ser una locura esto eh ¿Turé en el lateral Por si vive? No No voy a mantener el once Si puedo Puedo mantener el once Voy a mantener el once Voy a quitar a Jovetic Voy a ir a Jovetic Porque Jovetic creo que no me puede aportar nada Desde el banquillo Y el que si voy a poner es a Diaguara Vale voy a poner a Diaguara Porque me da mucha confianza atrás Y como voy a jugar Voy a jugar yo el partido Voy a poner a Diaguara Lo prefiero Lo prefiero a Diaguara atrás Vale pues este es el once Este es el once vale Simplemente he puesto a Diaguara Que lo fiché para ser titular Iba a ser titular en la final Por ahí ven a ser Y ya está 93 de espíritu de equipo Nos enfrentamos a Liverpool Ahí lo estáis viendo Y vamos A por la final De la UEFA Champions League Beltings Arena Beltings Arena Estadio de Uff ahora mismo no se ve Quien es el estadio El Beltings Arena ¿Puede ser el de Salke? Si es el de Salke Vale Pues ahí lo estáis viendo Tunes de vestuarios Juegamos la final de la Champions En el estadio de Salke 04 Liverpool Monaco Hostias las equipaciones Bueno a ver a ver El Monaco tiene blanco Tiene blanco Vale Vale Ni me he fijado eh Ni me habían fijado las equipaciones Más o menos vamos a Vamos a decir que pasa Tiene ahí el blanco y tal Las gradas están iguales Están iguales la verdad Todo blanco y rojo El Liverpool es rojo Tiene también por ahí algo de blanco Y nosotros pues somos blanco y rojo Ah no mira 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 Por ahí se ve solo rojo Vale pues solo rojo Entiendo que es el Liverpool Y la zona que está de blanca y roja Es la nuestra Si, si, si Vale así se ve claro El trofeo de la Champions Que no es el oficial evidentemente Y aquí vemos las alineaciones Para esta final de la Champions Alisson Joe Gómez Aderweire El Mustafi Alaba en defensa Miller Toliso Henderson en el medio Y arriba Salah Laxal Y Roberto Firmino Para el Liverpool Por nuestro parte Por nuestro equipo Suasic en portería Sidi Beglic Rugani Jorge en defensa Diaguara Tiene más Margis En el medio Y arriba Ronnie López Falcao Y Vinicius Junior Vamos allá Vamos al partido Vamos a la final de la Champions Contra el Liverpool Y a intentar ser campeones De Europa Uff Suasic Entre Suasic El palo salva En la primera ocasión Del Liverpool En el partido Ojo Balón de Vinicius Para Falcao Falcao Al palo Falcao Al palo En la primera ocasión Que tenemos Se acaba la primera parte Empate a cero Un partido Que está dominando El Liverpool No nos vamos a engañar Y vamos a posesión Me veis ahí 58% Y en ocasión Pues prácticamente iguales El Liverpool Ha tirado un tiro Que ha ido A parado Suasic Ha dado al palo Después Y nosotros Hemos tirado Un par de veces Una de ellas También al palo De Falcao Partido igualado Partido igualado Aunque el Liverpool Está teniendo más el balón A ver si en la segunda parte Podemos tener nosotros Un poco más Crear más ocasiones Y marcar goles Marcar goles Tío Suasic Salva Después de que se lleve El rebote Con el pasecito Desde la banda Ojo Ronnie Para Tielemans Dentro del área Tielemans Tielemans Menudo golazo De volea De Tielemans Por favor Con su pierna Mala Con la zurda Mete un golazo De volea Impresionante Mira que me lo había pensado Cuando he puesto Antes a Diaguara No estaba seguro De si quitar a Tielemans De si quitar a Ibn Nasser He dejado a Tielemans En el campo Y mirad lo que acaba de hacer Ese pase de Ronnie López Y esa volea Esa volea Que de momento Es la volea de la final Es la volea Que nos da la Champions Madre mía Al palo Después de una jugada Ahí que le han hecho Un robo a Glick Bastante falso Y ojo porque Viene la contra Viene la contra Última jugada ¿No ha sido falta? No, no ha sido falta Pues minuto 91 Es la última Ahora si es la última Es la última Si el Liverpool no marca Los Roborobani Voló arriba Y somos campeones De la Champions Ganamos al Liverpool En la final Con esa volea mágica De Tielemans Que será recordada Por mucho tiempo Y 0-1 Ganamos al Liverpool Ganamos la Champions League Temporada histórica Temporada histórica Vale, la temporada Como dije Empezó siendo una decepción Pero fuimos remontando Hemos sacado cuartos En liga Una pena No con el empate A puntos ahí Con el segundo Y el tercero Y hemos acabado Ganando La UEFA Champions League No podíamos pedir más Para nuestra primera temporada En el Mónaco Parecía que nos íbamos A quedar con la temporada En blanco Y finalmente Hemos ganado La Champions Para los que decíais Que me iban a despedir Para los que decíais Que se iba a acabar la serie Que empezase con otro equipo Pues aquí tenéis La Champions Aquí tenéis La Champions Que acabamos de ganar Con el Mónaco En la final Al Liverpool Y nada Vale, tendremos una segunda temporada Por supuesto Después de ser campeones De la Champions Hay que darle continuidad A este proyecto Y por supuesto Habrá que ver ¿Jugaremos la próxima edición De la Champions? Pues eso no tengo ni idea Por la liga no Por haber ganado la Champions ¿Jugaremos la próxima Champions? Pues espero que sí Sinceramente Porque si no Sería una absoluta decepción Y jugando Europa League No sé yo, eh No me terminaré de convencer Eso de jugar la Europa League Con el Mónaco Pero bueno Ahí hemos visto la celebración Eh Perfecto Es que perfecto, tío Más de una hora de vídeo, tío Yo no sé cuánto va a quedar El vídeo de hoy, eh Pero me da igual, tío Hemos ganado la Champions Que hemos ganado la Champions, tío Es que no podemos pedir más Tío, increíble, eh Increíble Equipo del mes Con Falcao Con CDB Con jugadores del Montpellier Por supuesto Que me han jodido El clasificarme Para la Champions Por la liga Glick Que baja los 31 Y quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Oferta de trabajo De clubes No, no quiero ver esto Quiero ver si voy a estar Clasificado para la próxima Champions Es algo que me encantaría saber En este momento Bueno, enhorabuena Ganado la Champions Las misiones No sé qué Lesionado Ronnie López Jorge que regresa Tras un periodo lesionado Yo no sé cuándo se ha lesionado Pero bueno Bueno, victores En un escenario tan importante Es para sacar pecho Un partido fantástico Resultados así Son los que hacen buena Mi decisión De traerte al club Vale, aquí nos dan Todo lo que nos tienen que dar ¿Y qué? Estoy clasificado Para la próxima Champions En serio Me gustaría saberlo ¿Dónde puedo ver eso? Aquí quizá Campeón Cuartos Ligue 1 En cuartos el final Creo que eso Al cambiar de temporada Te lo dicen, ¿no? Como que al final Al finalizar la temporada Te lo dicen Bueno, tenemos la opción De renovar con el Mónaco Que es por supuesto La que vamos a aceptar Vamos a renovar con el Mónaco Vale, vamos a tener Una segunda temporada Con el Mónaco Ya venimos en Europa League Sin Champions No tengo ni idea Pero... Es que no sé No recuerdo Dónde se mira eso Es que creo que eso se mira Después, ¿no? Creo que eso se mira Cuando acaba la temporada, ¿no? Te pone un balance De todo Y te dice para las competiciones Que te has clasificado Es decir Champions, Europa League Las Supercopas, ¿no? Si has ganado Liga o Copa No tengo ni idea En fin Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Porque ya no hay mucho más que ver Ya lo que hay que ver Pues son los últimos días Seleccionar al jugador favorito El partido de homenaje Todo eso Y lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Somos campeones de la Champions Si alguien sabe Si estoy clasificado Para la Champions Que me lo diga en comentarios Y como decía El comienzo del episodio El sábado Sobre las 6 de la tarde De España La tendremos Directo Comenzando la segunda temporada De la Liga Master Del Monaco Nada más Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Crash Adiós Al ser la Liga Master De Barcelona La serie más vista Del canal en este momento He decidido Que la encuesta Para decidir Si hay segunda temporada O no Este en ese vídeo Así que nada El vídeo de Liga Master Del Barça Que hay entre El primero del final De temporada del Monaco Y esta segundo Será el vídeo Donde encontréis La encuesta En la que Decidiréis Si habrá una segunda temporada De la Liga Master Del Monaco O si En cambio Preferís O una Liga Master Con un nuevo equipo ¿Vale? Con otro equipo Nada más ¿Vale? Podéis iros a ese vídeo Si no lo habéis visto aún En la descripción Tendréis la encuesta Y nada más ¿Vale? Nada más Espero que os haya gustado El vídeo El final de temporada Con la Champions Con todo Y nos vemos Nos vemos El lunes Nos vemos el lunes En directo En principio A las 6 Sobre las 6 ¿Vale? En directo el lunes Y ya veremos si es Con la Liga Master Del Monaco Empezando la segunda temporada O será Un directo Para elegir El nuevo equipo ¡Suscríbete al canal!